El primero un 5, Blanquito vs Cancelito Y el que gane va con John Holman A clase A, a portal ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo más rápido? ¿O será que estoy viendo 3 días? ¿Estamos vistos a un poco más juntos? No, no estamos viendo 4 días en el momento Vamos a ver que está aquí. Vamos a ver ¿Vas que se va para ver? ¡Hasta laippe! ¡Hasta laippe! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¿Van a ver? ¿Qué onda? ¿Qué dizendo? ¡Hasta la vuelta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que como yo llevo aということで... ¿Y es eso Los vivos se hieran, los de los de la vitalidad Eso no se hieran ¡Sí, esa verdad! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Falcito! ¿Quién fue...? Yo creo que fue... Cansadito o... La Nero no recuerdo aquí un día que vino un balson y le hizo un Ultra y le sacó el... ¡Yo! Increíble eso Al Ultra le saltó el golpe ¿Sabes qué es el Ultra? Es un pisotón, ¿verdad? Ahí le dio el golpe ¡Pam! Increíble Yo me quedo ahí... El pisotón Tú sabes el Ultra Pero el Ultra Ella agarra y sigue... Y después... Porque le hizo un foco Fue buena Se le hizo un foco Le enfocó a Epi Eso tiene... Eso quedó, yo me... Lamentablemente yo no lo grabé nada de eso ¿Qué es el Ultra? No lo probé... ¡No lo probé! ¡No lo probé! ¡No lo probé! ¿Qué es lo que se hace? El valor de esto es el valor de esto. El valor de esto es el valor de esto. y 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